Luego de que el día de ayer les diéramos a conocer que los despidos masivos en Televisa continúan y ahora fue el área deportiva la que sucumbió ante los cambios, uno de los que salió y se mostró agradecido con los años que pasó en Televisa es Lalo Trelles. Pero aunque primero dio las gracias apenas unas horas después, no dudó en lanzar un contra las decisiones de Televisa, dejando claro que no le parece justo lo que está haciendo la televisora, la cual no está respetando las trayectorias ni está despidiendo de forma justa a los trabajadores. Fue por medio de su cuenta de Twitter que Lalo Trelles mencionó La verdad no esperaba un apoyo tan importante de parte del universo de Twitter y hablo por todos mis compañeros ante un despido que no ha sido parejo. Ahora no queda más que esperar nuevas oportunidades. Fue el corto pero contundente mensaje de Lalo Trelles, quien deja en evidencia que aunque primero trató de mostrarse agradecido con la empresa y sin rencores, no pudo callar más lo que para él es una injusticia. Veremos si el plan al final le funciona a Televisa o si termina arrepintiéndose de dejar fuera a icónicos rostros de sus pantallas en búsqueda de una completa renovación. Si te gustó este vídeo dale like y compartir ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.